Sin presupuesto no hay resultados. Daniel Marcelo, alcalde de Trujillo, cuestionó el impacto del programa Barrio Seguro y denunció que esta iniciativa del Ministerio del Interior no cuenta con presupuesto efectivo para sus actividades. El pronunciamiento de la autoridad Edil se dio a raíz de la publicación del índice elaborado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana en el marco del programa Barrio Seguro que asigna al Distrito de Florencia de Mora el preocupante título del distrito más peligroso del país. Y yo he dicho el gran problema de este programa que es del ministro, no tiene presupuesto, entonces cómo van a cómo va a funcionar un programa que no tenga recursos en la esperanza bueno yo ayudaba a este programa con los recursos de la municipalidad ahora aquí en Trujillo están trabajando están en el bosque aquí en Trujillo hay zonas que bueno han sido consideradas zonas rojas de alto riesgo aquí en Trujillo hay Barrio Seguro aquí hay claro estamos no es que ya lo he dicho este programa no trae recursos pues no trae recursos bueno habría que totalizarlo porque esto recién empezado. Marcelo Jacinto pidió al Ministerio del Interior dotar del presupuesto al programa Barrio Seguro para lograr resultados reales en contra de la lucha contra la delincuencia. Y nosotros siempre hemos dicho no sea los resultados de Barrio Seguro según la responsable que estuvo hasta el año 2000 creo que 2017 que era la señora Azucel Paredes o sea cuáles eran los resultados no era no había resultados. ¿En la esperanza fueron nulos o en algo se avanzó? Mira este año por ejemplo que está Barrio Seguro en la esperanza el alcalde y yo le he escuchado 19 homicidios justamente donde está Barrio Seguro entonces si todavía tenemos esto quiere decir que no está funcionando porque es lo que pasa. La Libertad es la segunda región con más distritos en la línea roja por la actividad de las organizaciones criminales 13 distritos integran el ranking del Ministerio del Interior Trujillo la esperanza el porvenir Laredo y Florencia de Mora son algunos de ellos.